Bueno, pues ya estamos de vuelta en este apartado de innovación que tanta alegría no ha traído este año y sobre todo que tanta innovación de diferentes sectores, perdón, de diferentes lugares, no ha traído concretamente de centros tecnológicos, universidad, empresa y toda esa innovación que ha llegado a vuestros hogares gracias a Juan Luis Hurtado. Buenas noches, Juan Luis. Buenas noches, Fernando. Pues sí, cerramos el año con la sección de innovación. Vamos a hablar, porque siempre hemos estado hablando de la importancia del suelo, hemos estado hablando de la planta y no quiero decir que hemos obviado un poco, pero a lo mejor no hemos hablado tanto de sustratos como deberíamos. Y para ello tenemos esta noche a Mari Carmen Sala, que hace poco hubo una jornada sobre sustratos en la Universidad de Almería y me encantaría que nos explicase un poquito cómo fueron. Bueno, realmente las jornadas fueron un éxito de un punto de vista científico y profesional, lo que fueron son los dos días muy intensos, fueron el 11 y el 12 de diciembre y se organizaron bajo lo que es la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas, el grupo de sustratos, que hacía ya cinco años que no se reunía y pudimos traer, o sea, que viniera gente, convocar gente de otros lugares del mundo, no solamente españoles, cuando realmente el objetivo siempre suele ser España o Portugal. Y ver trabajos, o sea, trabajos realmente muy novedosos en líneas que, sobre todo en suelo, sustrato, en medio radical, están tomando una importancia que no tenían. Sí, pues me parece genial porque cinco años sin hacer ninguna reunión y que sea en Almería, eso me parece genial. La iniciativa formó parte de vosotros, de la universidad. Claro, en principio, vamos yo, casualidad, pero vamos, soy presidente del grupo de sustratos también de la sociedad, con lo cual cuando hubo que proponer dónde reunirnos pensé que el mejor lugar donde empezar, siempre es Almería en temas de agricultura intensiva y los sustratos son principalmente en agricultura intensiva. Entonces, Almería parecía que para iniciar era el buen lugar y así se demostró, sí. ¿Qué me puedes contar un poco de los ponentes y de las ponencias? Los ponentes, tuvimos ponentes de diferentes países, venían de, sobre todo, de modelos productivos parecidos, ¿no? Italia, Marruecos, Perú y de España, de zonas muy diferentes de región. Y realmente los ponentes eran de muy buena calidad, todos eran científicos los que exponían. Sin embargo, también hubo una gran afluencia de empresas que patrocinaban y nos acompañaron en el evento, que enriquecieron sobre todo las ponencias. Una vez finalizadas, todas tenían un turno de preguntas y realmente ahí se hubo oportunidad de intercambiar conocimientos. Además, creo que las jornadas también contaban con visitas a fincas. Tuvimos, sí, la suerte de poder visitar una mañana, la mañana del 12. Estuvimos visitando Semillero, Natural Green, con Miguel Ángel Sorrilla, que siempre nos recibe de maravilla y nos cuenta todo lo nuevo que podemos ver. También participó en la mesa redonda que hubo por la tarde. Y tuvimos también la oportunidad de visitar fincas con control de riego, tanto en sustrato como en suelo, que nos acompañaron los de la empresa de Ispemar, de Fico, que nos ayudaron a ver estos nuevos métodos de control, como son el Trutina, que realmente nos están, como todo, incluyendo mucho más control. O sea, vamos sabiendo cada vez más de lo que está ocurriendo en la raíz, la parte aérea. Y realmente la gente demostró muchísimo interés, todos los ponentes y todas las empresas. La gente que vino, no sé si tú pudiste tener la oportunidad de hablar con ella y por saber si era muy diferente su modelo de producción en sustrato con el nuestro, o básicamente era muy parecido. En general, todo lo que hablábamos del sustrato utilizado para producción intensiva son muy parecidos. O sea, realmente casi todos partimos del modelo almería. Realmente en estos países somos referentes y ahora prácticamente también ellos son referencia nuestra. Y lo que sí cambia es cuando hablaban de otros usos, ¿no? Jardinería vertical, cubiertas ajardinadas, ya ahí el tipo de sustrato cambia y entonces sí se ve la diferencia. Me imagino que utilizarán sustratos que tengan más a mano allí, en cada país. Cada país, por supuesto, recurre, si eso sí se pudo apreciar, que cuando se van a materiales orgánicos sí buscan fuentes que son más locales. Eso es verdad, sí. Y me has dicho de qué países venía la gente, qué influencia tuvo. De Iberoamérica teníamos peruanos, Venezuela, México, Colombia y luego teníamos marroquíes e Italia como países... Que también fueron ponentes. Que también fueron ponentes, sí. Y una pregunta muy importante que me gustaría hacerte en cuanto a los sustratos. ¿A qué retos se enfrenta en el futuro? Realmente los retos principales es verlo como algo más que un soporte. O sea, sin duda ya no solamente buscamos propiedades físicas y físico-químicas ideales que se mantengan durante el tiempo, sino que le pedimos que sean también una fuente de nutrientes, una fuente de microorganismos. Nos va dando otro tipo de requisitos, le vamos pidiendo otros requisitos que hasta el momento no se le pedían. Y en ello pues tienen mucho que hablar los sustratos orgánicos, los compost, los vermicompost, que hasta ahora estaban como enmiendas de suelo solamente, pero que se están incorporando también al sustrato. Claro, hasta donde yo sé, con la incorporación de los microorganismos, este tipo de sustratos que me estaba hablando será mucho más importante. En cualquier caso, ya sea en suelo o en contenedor, realmente los microorganismos necesitan un tipo de materia orgánica mucho más soluble que la que estamos acostumbrados a tener. Realmente si nos ponemos a pensar, siempre el suelo lo queremos que no cambie, que sea siempre igual. Y en el sustrato igual, que aguanten sus propiedades mucho tiempo y el microorganismo las va a modificar. Entonces necesitas algo que sea mucho más activo y para eso las materias orgánicas, la fibra de coco como propiedad física es muy buena, pero requiere de un porcentaje de algún tipo de materia que sí le permita al microorganismo sobrevivir y que pueda solubilizar nutrientes, que si no, no tendría. Claro, entonces con este fin la fibra de coco no sería tan óptimo, habría que empezar a jugar un poquito. Habría que empezar a mezclar, claro. Vale, ¿tienes conclusiones de las jornadas? ¿Qué conclusiones sacaría? Hombre, como conclusión realmente de la jornada fue ver como realmente los sustratos, la percepción que hay muchas veces en Almería, sobre todo, es como que no avanzan o que hay un retroceso. Realmente la conclusión de las jornadas es que con todas las empresas que estaban allí y los científicos, pues se vio que no, que al menos estamos como estábamos, pero realmente hay una tendencia a crecer, pero en otro tipo de sustrato, eso sería la primera. Y como hablábamos antes, necesitamos técnicas nuevas de medidas, técnicas analíticas, que nos permiten conocer la microflora, lo que hay en ese suelo y en ese sustrato, o sea, es fundamental. Entonces realmente no es que tengamos que dominarlas, pero sí conocer los resultados y saber que pronto vamos a estar usando ese tipo de análisis como algo normal. Claro, de todo el cambio que tuvisteis con toda esta gente de fuera, la experiencia que pudiste intercambiar, ¿sacasteis posibles usos para aplicar en la agricultura que utilizamos aquí día a día en Almería? Realmente lo que sí se vio es que el conocimiento que se ha tenido de los microorganismos principalmente se está haciendo en sustrato, o sea, primero. Pero una vez que los conocemos, sí lo podemos aplicar directamente al suelo. Y lo que acabo de decir es eso, por ejemplo, dice, si yo tengo una materia orgánica que la incorpora al suelo a mi enarenado tradicional, que estábamos olvidando esa materia orgánica, nos va a ayudar a que esos microorganismos funcionen. Y eso realmente son conclusiones que hemos sacado en sustrato, que lo hemos visto en un contenedor, y las podemos transferir al suelo. O sea, es realmente directo. Claro, es que, vamos, nos va a ser muy útil a partir de ahora cuando veamos que vamos a intensificar el uso de microorganismos en la agricultura almeriense, conocer como una conclusión que sabemos que la suelo almeriense es la materia orgánica, estamos en un déficit muy grande, y sabemos que funcionan mejor los microorganismos cuantas más materia orgánica hay. Así que, la aplicación. Y la calidad de la materia orgánica que ponemos, que antes no nos preocupaba, o sea, ponemos materia orgánica. Ahora vamos a intentar conocer el tipo de materia orgánica que le venga bien al microorganismo, el pH que le venga bien al microorganismo, o sea, no solamente a mi planta. Pero eso realmente yo creo que no tardaremos, no sé decir tiempo, pero no tardaremos en que eso esté totalmente también conocido. Pero sí aportan, sí aportan. Y una pregunta que alguna vez la he hecho yo en el programa, y es por una de las prácticas que habitualmente utilizamos, o bueno, se hace siempre después de cada campaña, solarización o biosolarización. ¿Siempre es necesario? Yo en principio, o sea, no soy un experto en solarización, o sea, yo no he hecho estudios propios de ese tema. Pero por, o sea, por una cierta lógica de mirando los datos, si yo realmente solarizo, lo que hago es querer exterminar un tipo de microorganismo de flora del suelo. Y tengo que plantearme que ese tipo de tratamientos puede estar ocurriendo, que me mineralicen mucho las materias orgánicas, que al final esté perdiendo nutrientes, y que a su vez también elimine microorganismos que para mí son beneficiosos. Con lo cual, sí habría que tener una cierta, pues hay que conocer también qué efecto tiene, y no plantearme, pues solarizar siempre. Si no, tal vez por ahí solarizaría cuando realmente me haga falta. Claro. Pues solo me queda agradecerte, Mari Carmen, que hayas venido, que hayas tenido tiempo de cerrar esta sección de innovación este año, y que espero verte pronto y que nos cuentes todo lo que traes desde la Universidad de Almería y los sustratos. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, Fernando, pues cerramos esta sección de innovación, la última de 2019, y espero que sigamos con la misma fuerza y las mismas ganas para un mejor 2020. Esperemos que sí. Muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí esta noche y nos vemos ahora en el debate. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la sección de innovación y volvemos ahora con el último debate agrícola.